hola qué tal buenas noches amigos el día de hoy les traigo una falla que tuvimos aquí con esta camioneta que es una ford skate y que esta falla ustedes también les puede suceder bien esta camioneta lo que hacía es que cuando estaba en ralenti o cuando estaba en un stop o cuando tú ponías el aire acondicionado pues el motor comenzaba a temblar el carro se empezaba a hacer hacia adelante y hacia atrás o empezaba así como a vibrar el chiste es de que hacía una cosa muy fea pues bueno aparte también te tiene encendido el check engine esa es otra señal de que hay algo mal en tu motor entonces pues que esto que necesita esta camioneta mantenimiento no hay más falla no hay más cosa que hacer que mantenimiento entonces vamos a descubrir el por qué está temblando y el por qué tiene ese check engine y por qué se están moviendo ahí la aguja de las revoluciones pero bueno entonces nos vamos a ir al otro lado de la camioneta y primero vamos a pegarle duro a la parte donde está en la entrada de aire y también vamos a verificar cómo está nuestro sensor más hasta ahorita pues ya llevamos destapado nuestra línea de lo que viene siendo la entrada de aire ahí del lado izquierdo tenemos nuestro filtro ese filtro sinceramente está bien sucio ahorita en este momento no tenemos un reemplazo para ese filtro pero lo que vamos a darle es unas buenas azotadas ahí en un poste para que se le caiga todo ese polvo lo vamos a sopletear le vamos a limpiar en todas las líneas y el chiste que vamos a tratar de dejarlo bien si para ahora sí que tratar de aislar la falla y decir que no es culpa del filtro del lado derecho tenemos como una cajita de color negro ahí donde está la batería en la parte de atrás esa cajita es parte de la línea de la entrada de aire entonces esa caja también la vamos a limpiar ahorita estamos acercando a y la este ahí bueno ahí está la pila ahí en la parte de la pila en la parte de abajo miren ahí donde se ve este como un plástico negro ese plástico negro el que estoy tocando ahorita ese no ese no el que está hasta abajo ese plástico es entrada de aire para que va hacia el múltiple de admisión del motor si ese aire esa manguera pues pasa por debajo de la caja de fusibles y después se va hacia esa cajita negra que yo ya les estaba enseñando si este ahorita y esa cajita pues ya medio la limpiamos no quedó perfecta verdad previo a la limpieza encontramos esas dos hojas en esta línea de entrada de aire hacia el motor o sea nosotros ahí tenemos nuestro filtro lo bueno que tenemos ese filtro pues obviamente ese filtro me detiene esas hojas pero así como le llegan esas hojas también le llega polvo y también le llegan unas ramitas y bueno un montón de impurezas pues para eso sirve el filtro y bueno todo eso proviene pues de ahí de la línea de aire o después de esta parte sigue el filtro que está en estas condiciones ya lo limpie sin embargo pues este filtro ya está sucio está muy obstruido entonces pues lo que genera eso pues es que nuestro motor se empiece a temblar a empieza a generar problemas pues por aquí en la parte de en medio no sé si ustedes alcanzan a ver pero todas esas paredes grises no deben de estar grises todas esas esos rastros de color gris es polvo que está atorado en medio de nuestro filtro ahorita vamos a colocar este filtro este filtro ya lo limpiamos el vehículo lo que hacía pues les digo estaba temblando el motor se movía hacia delante hacia atrás en ralenti las revoluciones pues no estaban constantes ya hicimos la limpieza de esta parte limpiamos todo el conducto de aire lo mejor posible tratamos de limpiar ese filtro sin embargo ahorita pues lo hicimos así porque no tenemos el reemplazo a la mano sino pues hubiéramos o deberíamos de cambiar el filtro encima de este filtro la parte que sigue es esta tapa trae aquí en medio un sensor que se llama sensor del aire del múltiple de admisión o sea sensor MAF ese sensor también hay veces que te puede generar problemas pero claro todo eso es porque el sensor esté sucio esté lleno de polvo ya esté obstruido y pues ya no empiece a marcar bien ese cabling tiene dos pestañas en la parte de abajo y esas pestañas van colocadas allí vale entonces qué vamos a hacer para empezar este es el conector de ese sensor MAF lo vamos a poner aquí al lado ahí está mire ya lo atoramos allí ahora lo que sigue pues es meter las puntas del plástico en la parte de ahí abajo para comprobar que esta pieza quedó en su lugar pues verificamos que los seguros se pongan correctamente y que estén en su lugar y con eso ya quedó bien ya por último jalamos esta pieza para comprobar que los plásticos de abajo si quedaron en su lugar este conector pues nosotros ya lo sopleteamos ya lo pues limpiamos vamos a introducirlo a su lugar ahí está ahora vamos a apretar este seguro de color rojo este seguro no permite que esto se salga para que ustedes puedan quitar este conector necesitan primero aflojar ese seguro de color rojo empujarlo hacia la parte de arriba ahí está mire así como les estoy diciendo y esto se va para arriba miren y ya que está arriba ese seguro de color rojo se presiona este plástico de color negro que está en medio miren se presiona y ahí está ahora si se sale sin problemas ahora la parte que siguió por colocar pues es este tubo que conecta desde la salida de aire que va después del filtro y va después del sensor del múltiple de admisión hacia lo que viene siendo el cuerpo de aceleración ese cuerpo de aceleración también lo debemos de mirar lo debemos de inspeccionar qué tan sucio se encuentra o en qué posición se encuentra por lo regular así como está la posición del cuerpo de aceleración tiene una oblea en la parte de en medio y esa oblea está alineada y desviada a unos dos grados aproximadamente entonces eso es lo que debemos de revisar ahí y por supuesto que el cuerpo de aceleración esté limpio también por la parte de bueno ya que colocamos estas este este tubo tanto de aquí como aquí ahora lo que sigue pues es que vamos a apretar con un desarmador plano sus seguros metálicos eso es una cosa simple y pues ya que tenemos limpio todo nuestro sistema pues vamos a cerrar todas nuestras mangueras vamos a hacer bien nuestras conexiones vamos a apretar los cinturones esos de de metal ahora esta manguera que conecta también este la parte superior de la tapa de punterías vamos a introducirla allí ahí está mire tiene un seguro esa plástico blanco que tiene ahí en la entrada de la manguera ese es su seguro únicamente se jala y después se escucha un clic y pues ya se considera pues que ya está puesta nuestra manguera ahora bien sigue ésta esta manguera está un poquito durante 2 se jala tantito nada más y después se presiona hasta el fondo ahí está y es todo eso es todo lo que se hace amigos vale no les mostré pero también le dimos mantenimiento al sensor maf ese sensor en seis terminales para hacer la conexión eléctrica entonces le pusimos un poquito de un líquido para lavado de cuerpo de aceleración es el líquido en el spray pues en su etiqueta decía que no le hacía daño al sensor más entonces dije bueno entonces lo podemos utilizar y pues sí le dimos una limpiada con ese spray se lo avientas nada más y ya ese spray solito el líquido que trae adentro solito se encarga de tumbarle todo lo que viene siendo la mugre o el polvo o los restos que pudiera tener allí pues ahorita nada más le estoy demostrando allí como como nos debemos de asegurar de que nuestras mangueras queden perfectamente instaladas en su lugar ya que terminamos de hacer esta primera parte del trabajo ahora lo que sigue es hacer una puesta en marcha vamos a encender el motor y vamos a verificar si el problema se corrigió o si la falla todavía sigue persistiendo ahorita ya estamos haciendo lo de la puesta en marcha ya le hice la limpieza pues ahí del conducto de aire y no se compuso a partir de ese momento ese motor ya empezó a temblar las revoluciones pues ya empiezan a ir a moverse si ustedes están viendo aquí tenemos el check engine encendido y el motor está prendido aquí tengo las cuatro bobinas que son de cada de aquí pues de nuestro motor una de las bobinas tengo sostenido únicamente con un cincho motor ahorita está quietecito el carro está quietecito no se está moviendo no está temblando tanto sin embargo cuando uno nos nosotros nos empezamos a mover y vamos avanzando en la calle esta bobina se mueve de su lugar y eso es lo que está provocando que nuestro motor comience a temblar yo voy a aplastar esto para colocarlo bien en su lugar el motor ya no está temblando en esa manera así en este caso esta bobina pues no se está agarrando perfectamente de ahí de su lugar lo tengo con ese cincho pero ese cincho no es suficiente como para sostenerlo bien en su es lo que nos está provocando la falla ahorita pues ya lo estoy sosteniendo ahí con mi mano el motor ya no está temblando pero pues obviamente cuando vayamos manejando en carretera y todo eso no voy a estar aquí sosteniéndole con mi mano entonces cómo vamos a solucionar este problema vamos a tener que comprar una bobina nueva o de lo contrario pudiéramos hacer pues pegarla asegurarla bien bien en su lugar pero entonces si no tenemos ahí su bobina bien con su brazo bien pues va a empezar a generar problemas y pues bueno ese es el problema que nos generó como les había dicho íbamos a solucionar le por un lado pues ese lado lo descartamos ya quedó bien pero pues ahora resulta hacer de que después de esta parte como me di cuenta porque empecé a escuchar ruidos aquí de este lado como que como si fuera unos chispazos más o menos entonces pero pues ya al presionar le pues ya se compuso esto bueno amigos saludos saludos buenas noches hoy víctor pacheco suscriban se like like lo que está mal es esta bobina yo les mencioné ahorita pues en algún momento que también debemos de verificar que nuestras bujías estén bien puestas en su lugar curiosamente la bujía que estaba en esta posición estaba floja entonces la apreté y también sostuve esto con la mano así fuertemente porque miren si éste ya no tiene su abrazadera la abrazadera se rompió bueno entonces sostuve fuerte con la mano esto y el motor dejó de temblar el ralenti pues ya se había estabilizado o después lo solté y pues ya empezó otra vez con sus cosas cuando vi que la bujía estaba floja la apreté le hizo apriete bien y todavía después de que ya estaba fuertemente apretada éste se elegirá todavía un cuartito de vuelta para que sea un torque más un apriete más entonces pues yo dije bueno si la bujía tiene la culpa y por haber estado floja a diferencia de las otras tres claro está entonces esto se va a arreglar y se arregló entonces dije bueno a lo mejor era que la bujía estaba floja pero de regreso de que fuimos a hacer una vuelta y con el carro para probarlo siguió temblando y dije entonces qué pasó acaso la bujía se está aflojando llegué aquí al estacionamiento toque la bujía y la bujía estaba fijamente en su lugar entonces la bujía no es si estaba floja pero esa no tiene la culpa entonces quien tiene la culpa es esta bobina ahora bien esta bobina yo para sostenerla bien en su lugar la posición de esta bobina es así así va metida dentro del motor junto con ese ese caucho entonces va colocada en esta posición por así decirlo pero debido a que estaba aflojado estaba está roto pues entre esta pieza y esta pieza entonces esta bobina no se quedaba en su lugar estaba éste a medida que se movía el carro entonces está también como que se movía se meneaba tantito y pues ya lo que ocasionaba pues es de que no hiciera bien el el encendido pues hay de la chispa o no transmitía bien la corriente entonces pues por eso de que estaba dejándonos un cilindro fuera de trabajo ahorita lo que vamos a hacer es pegar este caucho junto con esta bobina ahí a su base esto es un arreglo únicamente temporal en lo que compramos una bobina nueva que materiales vamos vamos a utilizar este poquito de bicarbonato ese bicarbonato es para hacer una plastificación de esta parte junto con esta unión y también vamos a utilizar este pegamento que pega así bien bien rápido y que se supone que es bueno para preparar este esta área lo que hicimos fue hacerle unos pequeños piquetes unos pequeños hoyitos allí alrededor de donde va a ir este caucho y en el caucho lo que hicimos fue también quisimos hacer unos pequeños hoyitos allí pero este caucho aguanta mucha temperatura entonces con un tornillo caliente que utilizamos no pudimos hacerle ningún hoyo pero por lo menos sí como que se hizo un poquito rugosa esta parte para que sí pueda pegar junto con esto entonces ahorita vamos a echar con la loca echamos con la loca tanto en un lado como de otro claro esto ya va a estar bien metido hasta aquí adentro vamos a echar con la loca y ya que hayamos echado con la loca le vamos a dejar caer este bicarbonato así en polvo hasta que haga una mezcla pues homogénea entre este polvito que es el bicarbonato y entre con la loca y eso va a ser una plastificación va a ser como si fuera como si lo volviéramos a hacer otra vez ojalá que quede bien ahorita les enseño el resultado aquí ya dejamos pegado la bobina como les dije esto iba a quedar hecho un plástico miren y así quedó y pues ya ya quedó aquí es lo suficientemente duro no como para que uno lo jale hacia lo loco verdad pero sí y qué técnica utilizamos pues le digo primero hicimos los hoyitos después pegamos las piezas y ya que las pegamos empezamos a echarle con la loca así en todas las orillas y así como le íbamos echando con la loca pues le íbamos dejando cayendo a este bicarbonato y así le fuimos dando vuelta y vuelta y vuelta le dimos como unas tres vueltas más o menos hasta que esta capa se hiciera dura y gruesa para que esta bobina pues quedara en buen estado ahora lo que sigue pues es probarla la vamos a instalar el día de mañana pasado mañana lo vamos a ver hasta comprobar de que la luz se quite porque como les digo el check engine significa de que hay algo mal en nuestro motor entonces ya hasta que uno lo arregla y que la computadora detecta que el motor ya está trabajando bien pues ya se quita esa luz de check engine después del trabajo que le hicimos de que le pusimos esa cola loca en la parte de abajo junto con bicarbonato y pues que si quedó en su lugar ahora vamos a hacer la prueba vamos a comprobar que el ralenti pues ya no esté inestable y que al poner el aire acondicionado el motor no empiece a temblar ese arreglo de cincho de plástico pues es algo provisional en lo que compro pues una bobina nueva porque el asunto es que tenemos que reemplazar esa bobina esa bobina cuesta como unos 50 dólares aproximadamente o lo que viene siendo unos mil pesos mexicanos ya echamos a andar el motor las revoluciones se están estabilizando estamos en ralenti y se quedó a mil revoluciones por minuto ahorita todavía sigue encendida la luz de check engine porque cuando tú resuelves el problema la computadora pues todavía se queda monitoreando que realmente se haya resuelto el problema y este y ya después de un tiempecito bien puede ser unas 2 3 4 horas o hasta uno o dos días completos entonces ya quita ese esa luz de check engine ahora bien vamos a aprender el aire acondicionado ahorita ya es de noche y hace un poquito de frío pues vamos a ponerlo en este caliente vale vamos a subirle aquí al 3 y pues ya nos va a estar aventando aire de caliente ahorita ahí está mire ya se siente el aire caliente y bueno vamos a mirar otra vez nuestro indicador de revoluciones por minuto y vean se mantiene ahí en mil digamos que bajo a 950 por así decirlo no pero ahí está antes de que de que hiciéramos ese arreglo pues es que esta aguja se estaba moviendo como unas dos rayitas dos para abajo dos para arriba dos para abajo dos para arriba y el vehículo pues estaba mueve y mueve estaba temblando y así pues ahorita yo estoy poniendo la cámara encima del volante de la camioneta y vean ya no se mueve ya no tiembla ya quedó corregida la falla por lo que respecta a la falla esta de que temblaba cuando ponías el aire acondicionado o temblaba cuando estabas en ralenti ya no otra cosa que hacía también es que si tú estabas parado en un semáforo y estabas presionando el freno y tenías la palanca esta palanca aquí la de la tenías en drive miren ahí está ahí la camioneta estaba jales y jales para adelante y para atrás ahorita si se dan cuenta ahí se quedó en 850 rpm y no se mueve este ahora vamos a activar otra vez el aire acondicionado 850 900 rpm pero no lo que hacía hace rato les digo que se movía como unas dos tres rayas para arriba dos tres rayas para abajo y el motor así mire tiemble y tiemble pues bueno amigos espero que si algún día les llega a suceder esto a ustedes hagan una buena verificación un buen mantenimiento y pues chequen todo todo lo que se puede verificar ahora sí que este unas veces puede ser una cosa otras veces puede ser otra tengan una buena noche saludos soy víctor pacheco no olviden suscribirse al canal hasta luego